¿Cuáles son esas claves para impactar al comunicar? Pero no solamente desde la palabra, sino también desde el lenguaje no verbal. Pues hoy tenemos a la entrenadora en comunicación kinésica, Diana Villa. Diana, con la bienvenida, porque es importante que un emprendedor fortalezca sus habilidades de comunicación. Son muchísimas las claves con las que podemos ir creciendo y ampliando nuestra competencia de la comunicación. Pero ¿para qué te puede servir a ti, emprendedor? ¿Para qué? Para poderte expresar mejor. Para poder impactar mucho más a tus clientes, a tus proveedores, a tu entorno. Para ser más seguro, más positivo. Para tener más autoconfianza, automotivación. Para ser provocativo. ¿Por qué? Porque puedes promover mucho más toda esta creatividad como emprendedor que tú tienes. Muy bien, Diana. ¿Y para qué le sirve al emprendedor conocer y aplicar estas claves para subir el nivel de su comunicación? Son muchísimas las claves con las que podemos ir creciendo y ampliando nuestra competencia de la comunicación. Pero ¿para qué te puede servir a ti, emprendedor? ¿Para qué? Para poderte expresar mejor. Para poder impactar mucho más a tus clientes, a tus proveedores, a tu entorno. Para ser más seguro, más positivo. Para tener más autoconfianza, automotivación. Para ser provocativo. ¿Por qué? Porque puedes promover mucho más toda esta creatividad como emprendedor que tú tienes. Diana, y otra pregunta. ¿Cómo se puede entonces mejorar esa competencia tan importante que se llama comunicación verbal y comunicación no verbal? De una u otra forma, el qué hacer, pues puede ser entre comillas sencillo. Lo más importante es cómo hacerlo. El cómo es con herramientas, con tips, conociendo todo lo que implica ir mejorando en tu comunicación verbal y no verbal. Pero primero, ¿cuál es la invitación? Haz conciencia de cómo estás hoy. Cómo hablas, cómo te expresas, con una pequeña grabación, preguntándole a los demás. Y vas a ver cómo puedes ir mejorando todo esto. Diana, muchas gracias por darnos estas claves tan importantes. Está claro que el lenguaje verbal no es el único que comunica, sino también el lenguaje corporal. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.